Vamos a hablar de los cambios en la tarifa del consulado americano con nuestra experta en migración, Martina Romero. Bienvenida. Martina, yo estoy mala, yo estoy en shock, Martina. No, hombre, son 150, pero son aleatorios. ¿Cómo fue? Dale para atrás que no entendí. 150. 750 dólares más. Pero esto es a partir de noviembre primero para el envío de tu pasaporte. Siempre que lo pongas en uno de los establecimientos donde ellos, hay un courier que es el courier oficial para las entregas de pasaportes de visa. Y hay otro courier que es para las entregas de pasaportes de renovación de ciudadanos americanos. Son dos servicios diferentes. Entonces, a partir de noviembre primero, usted va a poder elegir ese courier en una de sus sucursales que está en la avenida Tiradentes o el centro de atención al solicitante, el VAC, en Galerías 360. Y esos dos sitios van a ser libres de costo. Cualquier otra oficina de ese courier que usted elija, entonces sí va a tener un costo de 750 dólares. Pero yo ni siquiera sabía que había otra oficina y dónde están esas otras oficinas. Las oficinas de ese courier. ¿Y cuál es el courier? ¿Qué sabe? El courier es donde te mandan el pasaporte. Lo que pasa es que es una marca, entonces... El courier es que cuando la embajada... Mailboxes. Mailboxes. Bueno, porque es que nadie... Tu castillero. Que la mayoría de la gente creía que eso se llevaba 360 y se acabó. No, ellos, cuando ya te enseñan el pasaporte, que te dan la visa... Deja que lo diga ella. Ah, perdón. Que la experta. O cuando tú vas a una entrevista, por ejemplo, una entrevista de visado, te aprueban el visado, el consulado se queda con tu pasaporte y te lo envía por ese courier. O en estos momentos que lo que se están trabajando son renovaciones, entonces tú vas a tomarte foto y huellas y depositar el pasaporte al BAC, que es el Visa Application Center, que está en 360. Entonces, para tú recibir el pasaporte, tú podías elegir de forma gratuita cualquiera de las oficinas de ese courier, de Mailboxes, que estuviera cerca a tu residencia o tu trabajo, la que te convenía. Y no había ningún costo adicional para tú retirarlo ahí. A partir del primero de noviembre, entonces, si tú no quieres retirarlo en el BAC o en las oficinas de Mailboxes de la Avenida Tiradentes, en Santo Domingo, tú vas a pagar $750 de dólares por el envío a esa oficina que tú elijas, que puede ser la oficina del interior o puede ser cualquier otra de las oficinas de Mailboxes que tú elijas. Y entonces vas a hacer un pago de $750. ¿Cuándo vas a hacer este pago? Cuando tú estás creando el perfil. Ahí tú vas a seleccionar si vas a ir a buscar el pasaporte en las oficinas que son gratis, libre de costo, o en esas oficinas que vas a seleccionar que van a tener un costo. ¿Qué va a pasar con las personas que ya eligieron algún courier y tienen fecha de cita para después de noviembre primero? Que deben cambiar en su perfil. Si no quieren hacer el pago de los $750, entonces debe cambiar en su perfil donde va a retirar el pasaporte. Usted entra a su perfil y le va a salir la opción, le va a salir una opción donde usted va a cambiar a las dos opciones que son gratis, de forma gratuita. Si usted no la cambia, al momento de usted ir a retirar su pasaporte, para entregarle el pasaporte, le van a hacer el cobro de $750. Y de ahí nos vamos a los pasaportes de ciudadanos americanos. A partir de noviembre primero, la tarifa para estos $110 es de $58. No importa la tarifa que esté oficial, acuérdate que la tarifa consular siempre son diferentes porque ellos tienen una tarifa preestablecida. Por ejemplo, para los visados de paseo es $60, un dólar $60. Para el trámite de los pasaportes de ciudadanos americanos, el envío y todo el trámite, que son $110, la tarifa va a ser de $58 al $58 el dólar a partir de noviembre primero. Veo que la CDC actualizó los requisitos de entrada a los Estados Unidos. A partir de noviembre 8, habíamos hablado de que se va a requerir que todos los viajeros estén vacunados. Con la pauta completa. Exactamente. Todas las aprobadas por la OMS. Todas las aprobadas por la OMS. No necesariamente tienes que tener una tercera dosis, pero sí la primera y la segunda. Ciertas excepciones se van a aplicar. Personas que no se han vacunado por riesgos médicos y entonces deben viajar con el récord médico donde dice la indicación médica, donde dice que usted por la condición que tiene, entonces no puede vacunarse. Si es por religión, entonces también debe especificarlo, debe llevar evidencias oficiales para eso. No es necesario traducir la tarjeta de vacuna, ni sellar ni legalizar la tarjeta de vacuna. Es necesario presentarla. Usted la puede presentar de forma digital o el cartón físico. Los menores todavía para República Dominicana no hay vacunas para los menores. Para Estados Unidos la FDA ya aprobó una, pero todavía la CDC no la ha aprobado. Dice que la FDA no tiene que presentarla. Se entiende que para las próximas semanas ya la CDC va a emitir un comunicado acerca de esto, pero no es necesario por el momento. También están pidiendo... Aparte de la vacuna, está la prueba negativa. Hay que llevar la PCR o por obligación. Por obligación. Entonces, para los ciudadanos y residentes, también es... Las vacunas no son obligatorias, sin embargo, la prueba sí. Y debe ser un día antes del viaje. No lo 48 horas como... Un día antes. Ok. Y entonces, pudiera... Depende del estado que vaya, que el ciudadano o residente esté monitoreado, esté en cuarentena para... Por los 15 días siguientes por el servicio de salud. Pero también veo que dice que aquellos que sí están vacunados deben llevar un test negativo realizado por lo menos tres días antes de embarcar. Sí, pero eso es si tú eres turista. Exactamente. Pero si tú eres ciudadano o residente. Es un solo día. Es un solo día. También aquí habla de los viajeros de emergencia que no tienen acceso a la vacuna. ¿Qué es eso de viajeros de emergencia? Que están dentro de las excepciones de la política de la vacunación obligatoria. Los viajeros de emergencia son los viajeros que van a procesos médicos, a procesos funerarios o oficiales de una institución, ejecutivos. Diplomáticos. De una institución que necesiten su presencia en este momento. Como es un viaje que se pauta de emergencia, o sea, de hoy para mañana. No necesariamente. Entonces, hay ciertas excepciones. Es muy importante que si usted entra dentro de esa categoría, busque asesoría para su viaje porque pueden no admitirle si usted no lleva evidencias de que primero es un viaje de emergencia y luego la razón por la que usted no se ha vacunado ni siquiera con una dosis. Porque en la mayoría de países ya las vacunas son obligatorias. Se sabe, una pregunta, yo siempre he tenido curiosidad. ¿Se sabe cuánto gana la embajada por concepto de solicitudes de visa de los dominicanos? Claro, porque la embajada tiene por año un aproximado de visas. No es que las visas se acaban, es que el Departamento del Estado otorga a cada país una cantidad de visas. Sí, pero una cosa es la que se atorga y una cosa es la que se solicita, porque ellos pueden tener un cúmulo de 10, pero cuando vienen a ver, les solicitan 100 y ese dinero... Y la cantidad de visa está por... Siempre van, siempre se prorratea por las solicitudes que tuvieron el año anterior. Oh, ¿qué quiere decir? Que si el año pasado tuvieron unas solicitudes de 3,000 visas de dominicanos, es posible que el año que viene tengan 3,500, 3,200. No, pero yo no me refiero a la cantidad de visa que ellos dan, yo me refiero a cuánto dinero percibe la embajada, o las embajadas, o los consulados de Estados Unidos, por concepto de solicitudes de visa de los ciudadanos de cualquier país que quieren ir, porque debe de ser un dineral, grande. Las visas tienen, las categorías de visa tienen a su vez diferentes costos. Entonces, pero evidentemente que sí debe haber un registro, cada octubre, si es el año fiscal de lo que es las embajadas, entonces en su rendición de cuentas debe establecer... Hay que votar, tú lo puedes aceptar a la investigación para el próximo programa. Porque debe ser curioso. No de este año, porque... No, no, del año pasado, por lo menos del 2019, porque tuvo, como tuvimos cerrado el 2020... Bueno, el 2019, bueno, el 2019, sí, porque... Aunque, por ejemplo, en el 2020 no se emitieron la misma cantidad de visas, pero sí hubo procesos de visas, porque tú no pagas por la emisión de visas, tú pagas por la solicitud. Solicitud, el impuesto. Porque dije que no se me entiende la pregunta. Claro, porque tú puedes solicitar y que te nieguen la visa. Exacto. Pero por cada día de visas que yo aprueba, yo me imagino que las que no aprueba deben ser muchas más. No, bueno... No necesariamente, porque mira qué pasa en estos últimos tiempos. Al tener más información de cómo solicitar los visados, hay menos negación. Porque estamos más informados. Están usando el internet para cosas buenas e interesantes. Sí. Y se están dejando asesoradas también. De Martina. Importante, eso es importante. Martina, aquellos que quieran contratar tus servicios para que no los reboten cuando van a pedir visa. ¿Cómo se comunican contigo? Ningún asesor puede asegurarte la aprobación del privilegio, que es un visado. Sí puede prepararte para que el beneficio te sea otorgado, pero no puede garantizarte ningún visado. Porque tiene cónsul. Exactamente. Si es tu caso que bajan a donde un asesor, que aunque ellos no lo deben hacer, hay muchos asesores que te garantizan el visado, pon atención porque te están vendiendo un sueño. Nuestro número de contacto es el 829-343-9300 y nuestras redes sociales Martina Romero L. Bueno, ya ustedes saben, mi gente, asesórese en este proceso. Recuerden que hay un proceso X ahora por este momento, pero que usted tiene que solicitar su cita con tiempo y hágalo a través de nuestra querida Martina. ¿Nos vamos a una pausa comercial? Acuérdate que dijeron que nos soliciten visa ahora. No, no, la cita, la cita. Usted puede iniciar su proceso en este momento, porque usted inicia su proceso en este momento y eso no significa que usted va a solicitar el visado en este momento. Ahora vamos a prepararte para esa solicitud. Entonces usted puede iniciar su proceso de visado en este momento. No va a ir a entrevista, no va a programar una cita en este momento, pero sí se va a preparar su perfil migratorio en este momento. Bueno, ya ustedes saben, mi gente, Martina Romero. Ahí están sus redes sociales. Aroba Martina Romero L. Vámonos a una pausa. Aroba Martina Romero L. Avioleta Romero L. Aroba Martina Romero L.